A partir de la fecha y a nivel nacional, BBVA y BCP dejarán de cobrar a sus clientes entre 5 y 7 soles 50 por retirar efectivo de sus cajeros en ciudades distintas. Ambas instituciones financieras dejarán de hacerlo desde este 19 de agosto y el 1 de octubre respectivamente. Uno de los dolores de cabeza más frecuentes para las personas era acercarse a un cajero automático fuera de su ciudad de residencia para retirar dinero ya que por ello se le cobra una comisión. Esta decisión contribuirá a que los clientes incrementen el uso de los canales digitales de la banca, los cuales ofrecen una experiencia más conveniente y están a su disposición a cualquier hora del día.